Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Nos reportan que han raptado a una persona del transporte En la colonia Miramesí Y estos son supuestos mareros que tienen al señor Carlos Cepeda Sus compañeros están muy preocupados Porque no se sabe del paradero de esta persona Y vemos en pantalla el taxi número 392 Carlos Cepeda es el conductor de este taxi Nuevamente el sector transporte se ve afectado Por la ola delincuencial en el país Supuestos mareros lo habrían raptado Estamos a la espera de saber más noticias Acerca del conductor de este taxi De nombre Carlos Cepeda A quienes sus compañeros están buscando desesperadamente Ya nos han informado por redes sociales Que lo han raptado en la colonia Miramesí De aquí de la capital Supuestos mareros Esperamos que esta persona aparezca con vida Porque nuevamente el sector transporte Se ve afectado por la ola de violencia Que impera en el país Muchas de sus compañeros ya nos escriben a través de las redes sociales Nos dieron el nombre Se llama Carlos Cepeda Esperamos que esta persona aparezca con vida Que las autoridades a través del 911 Le puedan dar seguimiento Porque lo han raptado en la colonia Miramesí De aquí de la capital Y bueno nosotros aquí en HCH Le damos a conocer a usted esta información De último momento Esperamos que este conductor aparezca con vida Su familia ya está muy angustiada Sus compañeros de trabajo en el punto de taxi Están suplicándole a estas personas Que lo tienen raptado Que por favor lo liberen con vida señores Vemos ahí en pantalla las imágenes De cómo ha quedado el taxi No sabemos de qué manera lo raptaron Pero esperamos que aparezca con vida Vamos a pasar